Buenas gente, ¿cómo están? Hoy me pongo en modo youtuber para hacerles el comentario de este speedpaint. Bueno, es la primera vez que hago algo así, así que cualquier consejo que puedan darme voy a estar más que agradecido, ya sea del video, del speedpaint, del dibujo, de lo que quieran. Así que bueno, como ven, empiezo con el boceto, voy acomodando más o menos los elementos. Yo ya sabía que quería hacer esta composición, la tenía más o menos pensada, porque en realidad este dibujo yo lo tengo en la cabeza desde hace unos cuantos meses. De hecho, lo tenía pensado para Inktober, se hace bastante. Pero bueno, se fue posponiendo y al final lo traigo ahora. Entonces bueno, yo más o menos sabía que quería hacer esta composición. Igual uso ahí la regla de los tercios para terminar de acomodarlo bien, porque si no a ojo, la verdad es que a veces se complica y no cuesta nada ponerse una reglita. Y acá, como ven, yo hago un boceto un poco más limpio sobre el boceto que tenía antes. Eso es porque, como yo estoy... Este dibujo lo voy a colorear con una técnica con la que no tengo tanta práctica. Entonces prefiero tener un boceto un poco más limpio para que después no se me complique a la hora de colorear. Y bueno, acá empiezo a colorear. Estos colores no son definitivos. En realidad los voy eligiendo un poco al azar, más que nada, para ir definiendo los distintos planos de color. Pero estos colores no me preocupa que sean bonitos ni nada de eso, porque después van a cambiar. Y bueno, aquí voy empezando con... La cara del gato, que también va a cambiar varias veces. Ahora parece medio una calavera, está un poco turbia la verdad. Y ya le pongo los ojos, ahora por lo menos está un poco más cute. Hago esas nubes así garabateadas para saber cómo van a ir. Las nubes, la verdad es que son buenísimas para agregarle un poco de dramatismo al dibujo. Y un trucazo es que son un comodín para terminar de balancear una composición. Si quieren poner los objetos de una manera, pero la composición les queda coja, ponen una nube por ahí que les balancea todo y queda perfecto. Ahí las estoy coloreando con esa técnica de seleccionar y pintar en la selección. El arco japonés, el arco japonés, de los santuarios. El caminito ese que ahí lo dibujé mal, ahora enseguida lo corrijo, porque no tiene sentido ahí la perspectiva. Ahí está mejor. Y ya empiezo a hacer ese primer plano con flores, que también las voy a cambiar de color bastantes veces. Acá les puse un color muy clarito, que empata mejor con los colores del dibujo. Pero al final me decanté por un color un poco más contrastante, que en mi opinión le da un poco más de frescura a todo el dibujo. Porque así está como demasiado pasteloso. Un poco más de contraste para esas nubes. Sigo agregándole detallitos a la cara del gato. Como ven, voy de una zona a otra, detallo un poco una parte, después detallo otra, vuelvo a la anterior. Para ir avanzando todo el dibujo de forma pareja y no quemarme viendo una misma zona. Hasta que ya no me dé cuenta de si está bien o mal, básicamente. Entonces voy cambiando para ir reflejando la vista. Y ya voy agregando algunos degradados ahí abajo en la piedra. Un poco más de detalle también. Y estos degradados son un poco sutiles, pero la verdad es que aportan bastante. Y además hacen que un degradado un poco más pronunciado como el del cielo no desentone. Porque en realidad hay degradados por todo el dibujo. El reflejo del agua es importantísimo. No cuesta nada y queda excelente. Ese puente me habían quedado formas un poco dudosas, así que ahí lo corregí. También con su correspondiente reflejo. Voy terminando la cara del gato. Quería meterle un poquito de rojo, no sabía bien cómo. Ahí quedó medio extraño esos reflejos. Al final le dejé un poquito de rojo ahí. Y bueno, interrumpo acá un poquito para decirles que si les está gustando, yo agradezco cualquier tipo de comentario que me quieran dejar en la caja de comentarios. Y bueno, los me gustas y las comparticiones también van a ser fuertemente agradecidas. Bueno, ahí como ven, cambié el color de los pétalos del primer plano por un color un poco más fresco, que en mi opinión le da bastante frescura a todo el dibujo. Bueno, y en realidad el dibujo ya estaba terminado, pero la composición me pedía agregar algo ahí en ese lugar en el que ven que estoy probando poner y sacar cosas. Porque no sabía qué quería poner, pero faltaba algo ahí en esa montaña. Al final me terminé decantando por un bosquecito de bambú, y ese bosquecito de bambú ahí me pedía poner un bambú en primerísimo plano para conectar las partes del dibujo. Y creo que esa fue la mejor decisión que tomé en todo el dibujo, porque la verdad es que esa capa extra de profundidad, yo creo que era lo que le faltaba al dibujo para terminar de tener profundidad. Así que bueno, eso sería el dibujo, muchas gracias por ver, que lo tienen en buena calidad en mi Instagram, y nos vemos en la próxima.